Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros felices con este nuevo episodio de Neoris Podcast. Soy Jorge Lukowski, director de Marketing y Comunicación de Neoris, y hoy voy a ser el moderador de esta edición especial de Neoris Podcast que realizamos a propósito del reciente mes del orgullo. El compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión es algo que debe ejercer uno todos los días, tanto en nuestros valores personales como los valores de nuestras empresas. Ser cada día más humanos, empáticos, respetuosos y aceptando las diferencias que nos hacen únicos en esta sociedad. Por eso, en el año 2020, desde Neoris, creamos el programa Neoris Equal. Y desde allí, con el Comité DEI, el Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión, empezamos a trabajar en las políticas y acciones que hemos estado llevando a cabo estos últimos años en temas tanto de género, LGTBIQ+, discapacidad de edad, religión, entre otros temas. Y luego iniciamos un proceso de sensibilización interna, donde sumamos charlas y formaciones. Más adelante, en un segundo paso, empezamos a hablar de estos temas ya en el ámbito de la comunicación externa, involucrando también a nuestros partners y clientes. Abordando el capítulo específico del LGTBIQ+, creamos la campaña Unite with Pride, con la que hemos buscado visibilizar y dar un apoyo efectivo y concreto sobre este colectivo. También adherimos y empezamos a trabajar en conjunto en alianzas con organizaciones como Ready, LGTBIQ+, en España, y con MyG Work a nivel mundial. Ambas están dedicadas a la visualización y a la concientización y también a la formación sobre estos temas y nos han permitido participar activamente en charlas y talleres a nivel global. En esta edición de Neonis Podcast, quisimos abrir estos micrófonos que tenemos hoy y van a ser cuatro los micrófonos que sumamos, las voces que sumamos. Son líderes en temáticas de inclusión, equidad y diversidad. Algunos son aliados o conforman parte o forman parte de la comunidad LGTBIQ+. Y los invitamos para que nos compartan sus puntos de vista, sus experiencias y sus perspectivas. Juntos vamos a explorar y a ahondar en la apertura de espacios de conversación y visualización en la educación sobre estas diversidades, porque buscamos generar en cada una de nuestras organizaciones entornos más seguros y de respeto. También cómo hacer para promocionar el empleo, cómo reforzar la importancia de las redes de aliados, el compromiso de la alta dirección en estas iniciativas y también, entre otros temas, la eliminación de sesgos entre muchas de las cuestiones que seguramente van a ir saliendo en la charla del día de hoy. Así que para empezar, no quiero demorarlos mucho más y quiero empezar a presentar a nuestro primer invitado. Tenemos acá en nuestro estudio virtual a Omar Silva desde Monterrey. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes. Un gusto. Bueno, yo estoy desde Madrid, que no lo dije. Acá Omar desde Monterrey, México. Omar es gerente de compras y categorías en Cemex, una empresa que nosotros le tenemos un cariño muy especial en Neoris. Omar es ingeniero en negocios y tecnologías de la información. Tiene una maestría en ingeniería con especialización en organización y dirección avanzada de proyectos tecnológicos por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente forma parte del Comité de Diversidad e Inclusión, el subcomité LGTBIQ+, y aliado Cemex, cuyo objetivo es la creación de espacios seguros para todos los miembros de esta comunidad dentro de la compañía. Así que de nuevo, bienvenido Omar y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Jorge. Por otro lado, nos acompaña acá desde Madrid, la tengo más cerquita Alicia García Raboso, que es responsable de arquitectura técnica de BBVA, Client Solutions y co-líder del ERG Be Yourself. Hola Alicia, y ahora sigo con tu extendido currículum. Hola José. Un gusto. Alicia es doctora en matemáticas y en física. Lleva poco más de 5 años trabajando en el área de ingeniería de BBVA, donde es también co-líder del grupo de empleadas y empleados LGTBIQ+, el cual está dedicado a promover la diversidad y la inclusión de este colectivo, tanto internamente como entre sus propios clientes. Adicionalmente ocupa el lugar en la junta directiva de REDI, que nosotros en NEORI somos miembros y yo voy siempre a todo, la red empresarial por la diversidad y la inclusión LGTBIQ+, desde donde trata de ayudar al tejido español a implementar buenas prácticas en la materia. Bienvenida Alicia y gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Gracias a vosotros por la invitación. Ahora, desde Colombia, porque somos así, muy ambiciosos y nos fuimos a todo el mundo, nos acompaña Joana Serpa. Hola Joana. Un gusto. Qué bueno estar acá con ustedes el día de hoy y con todos los que nos están viendo. En Bogotá, ¿verdad? ¿Estás, Joana? En la capital, aquí estamos, un clima delicioso. Joana lleva más de tres años desempeñándose como vicepresidenta legal y de asuntos corporativos en Coca-Cola, FEMSA, allí en Colombia. Joana es abogada de profesión y cuenta con un posgrado en Marketing Político y Opinión Pública de la Universidad Javeriana. Tiene más de 18 años de experiencia profesional en el sector público, política exterior, relaciones consulares, comercio, industria y turismo. Y a lo largo de su carrera se ha destacado por su labor como asesora en entidades gubernamentales. Bienvenida Joana de nuevo. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, un compatriota. Les presento a Lautaro Lucas Cruz, que está desde Argentina. Estás en Buenos Aires, ¿no, Lautaro? Bienvenido. Hola, hola. Sí, estoy acá en la ciudad autónoma. Muy bien. Está viviendo un poco el frío, pero contento de estar acá. Muchas gracias. Lautaro es activista, speaker, especialista en social media. Es asesor en géneros y diversidad. Laura, actualmente es presidente de Trans Argentinas, una fundación que trabaja en la inclusión real de niñes y adolescentes trans, así como el acompañamiento a las familias en su transición. Además, Lucas es director general de Trans Podcast, el primer podcast sobre la ley de identidad de género en Argentina, conducido por personas trans. Gracias por acompañarnos, Lautaro, también a vos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten en la tarde de hoy? Para abordar estos temas. Con energía. Bueno, yo... Muy bien que se hablan estos espacios, me encanta. A mí me encanta que estemos todos reunidos para contar estas experiencias y hablar de este tema que es tan importante hoy en nuestra sociedad y obviamente en la responsabilidad que tenemos en nuestras empresas. Así que si les parece alguna primera pregunta que va a ser común, les doy más o menos dos o tres minutos a cada uno. Quisiera que cada uno me contara un poco acerca de su rol como agentes de cambio, como protagonistas en sus compañías o en sus organizaciones que están representando, bueno, y cómo abordan y llevan adelante este tema, este compromiso más personal, ¿no? Si quieren empezar, adelante. Hola, Lucas. Como gusten. Si quieren, empiezo yo a Jorge. Venga. Sí, pues miren, yo llevo cuatro años ya, como bien mencionaste, como parte del Comité de Diversidad e Inclusión, puntualmente en el subcomité LGBT+. Y la realidad es que sí ha sido todo un proceso de evolución y ver cómo hacemos... Al final de cuentas lo que buscamos es generar espacios seguros, ¿no? Para que todos se sientan parte, pues, dentro de la familia Cemex, que no tienes que estar como tapándote o canalizando toda esa energía de cómo respondo cuando me pregunten sobre cosas personales. No pasa nada, aquí todos son iguales. Vamos a canalizar toda nuestra energía en el trabajo. Y es eso, que no haya ningún tipo de discriminación y que puedas ser tú. Entonces, llevamos ya cuatro años puntualmente trabajando en concientizar, trabajando en generar estos espacios por medio de... Estamos una vez al mes nos juntamos y tenemos estas sesiones del grupo de afinidad LGBT+, y aliados, en donde, pues, bueno, es el espacio seguro para preguntas, porque en muchas ocasiones lo que nos hemos dado cuenta es... Oye, no es que no tengan interés, pero hay personas que no son parte de la comunidad y tienen un poquito de miedo sobre, oye, ¿cuál va a ser mi approach, no? Como, no quiero decir algo que no sea correcto, va más por ahí. Entonces, generamos este espacio en donde la gente puede venir, la gente puede preguntar y se agradece, ¿no? Siempre hay este interés de aprender un poquito más, se agradece. Y así es como lo hemos estado evolucionando en los últimos cuatro años, trayendo diferentes temas a la mesa. Temas de visibilidad trans, visibilidad lésbica, todo lo relacionado a la comunidad LGBT y QMAS, mes a mes vamos cambiando el tema. Y, pues, creo que nos ha ayudado mucho en crear este entorno en donde se hable más normalizado sobre todos los temas relacionados a la comunidad. Gracias, Omar. No sé, Alicia, si querés seguir vos. Yo ahí decías cuáles están nuestros roles como agentes del cambio y ahí quería hacer un poco una diferenciación entre una parte, digamos, un poquito más personal, ¿no? Y la parte que hacemos como RG de diversidad LGBTI dentro de BVA. En mi caso personal, y esto quizás es lo único que, bueno, quizás sí sea más que yo y nada más que yo, que es poner la cara. Bueno, yo he puesto la cara públicamente por BBVA en los últimos dos años, mucho lo sigo haciendo y desde un punto de vista de la alegría, de lo fácil que fue para mí, lo fácil que me lo hizo BBVA en su momento en mi transición y que haya seguido depositando su confianza en mí. Sí, porque hay veces, por ejemplo, que hablamos de este techo arco iris, ¿no? De, bueno, sí, sales del armario, te dan la palmadita en la espalda, todo muy bien, pero de alguna manera quedas aparcada o aparcado ahí en una esquina. Y yo la verdad es que todo lo contrario, ¿no? En los dos últimos años he pasado de llevar cinco personas a llevar 32. O sea que en ese sentido no me he encontrado con ese techo arco iris y por lo tanto tengo que estar muy agradecida tanto a mi responsable, que desde luego no se puede hacer de menos su contribución como a toda la organización, ¿no? Y luego lo que es, digamos, de una manera ya más colectiva con todo el Be Yourself, que es como se llama nuestro RG, ahí trabajamos día a día en crear espacios más seguros y más inclusivos, no solamente para nuestros empleados, sino también para nuestros clientes. Obviamente la parte de clientes es un poquito más complicada porque no solamente se circunscribe adentro de la empresa, que bueno, que quieras, que no. Oye, tienes tus contactos en recursos humanos y es más fácil mover, ¿no? En el momento que tienes que tirar del negocio y hacer ese tipo de cambio de cara a clientela es más complicado, pero bueno, los trabajamos. Tenemos últimamente una relación cada vez más cercana con el equipo de diversidad dentro de recursos humanos y están ayudando a poder tener un rol consultivo en un montón de pequeñas cositas que pasan y que muchas veces desde departamentos de recursos humanos, pues oye, se bajan, pues a lo mejor con toda la buena intención hacia las entidades y empleadas, pero a veces les falta, ¿no? Si no tienen a una persona del colectivo dentro del equipo, les puede faltar una cierta visión de algunas cosas, ¿no? Y creo que en los últimos meses hemos conseguido un montón de cositas pequeñitas, pero son esas cositas pequeñitas que hacen que la gente se pueda sentir a gusto, siendo quien es y no tener que tener miedo de un montón de cosas, ¿no? Qué bueno, Alicia, qué bueno. Me gustó también tu approach de cara al tema de clientes, ¿no? Porque también empresas como la nuestra, que es una empresa, nuestro B2B, ¿no? Que tenemos clientes, que muchos de nuestros consultores trabajan en cliente, tenemos el doble desafío, ¿no? De que una cosa es la política que tenga Neoris a través de Neoris Equal y su código de ética y su política de y etcétera. Y eso como después también se lleva adelante o como ese espacio seguro sigue existiendo cuando tenés a tus consultores en cliente, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes es el tratamiento con clientes también, ¿no? Hay como un desafío muy importante que no queda solo suscrito a la empresa, ¿no? ¿Joana? Bueno, les quiero contar que mi compromiso con la diversidad inicia desde mi vida personal, desde mi día a día, lo que hago diariamente. Porque estoy convencida que las únicas etiquetas que deberían definir una persona son su talento, es su disciplina, es su pasión, es su amor con lo que hacen las cosas. Y en eso, en esa medida, yo creo que el impacto que yo pueda hacer desde mi cargo es promover a través del ejemplo, en una cultura organizacional basada en diferentes pilares. Pero ese ejemplo que yo doy, lo doy con pasión y lo doy con convicción, porque también creo que tenemos que ser vocales en eso. Yo durante mucho tiempo tenía temor de hablar abiertamente que soy una persona gay y decirlo con tranquilidad. Pero me di cuenta que hay otras personas allá afuera, jóvenes, niñas, adolescentes, que les gustaría ver un ejemplo y ver que alguien puede llegar a un alto cargo, llegar a una junta de una compañía por su talento y no por si es gay, no es gay, si es de otro tipo de comunidad o si es de otro, tiene otro tipo de intereses. Eso no tiene por qué juzgarte al final del día. Entonces, yo lo vivo en mi vida personal día a día, porque quiero dar el ejemplo, quiero sentir que las mujeres que están ahí al lado, que las jóvenes y las adolescentes pueden con valentía salir y lograr escalar y estar en cualquier cargo que ellos quieren. Porque hay otra persona que también lo logró sin ningún tipo de obstáculo que no puedas tú acceder. Entonces, lo comienzo desde mi vida personal, desde mi día a día, cómo lo estoy viviendo, pero también lo vivo en una compañía como Coca-Cola Fensa, donde es transparente el tema, donde hacemos parte de los compromisos que tiene Naciones Unidas, cumplimos los objetivos de desarrollo sostenible, estamos y somos la única embotelladora que hace parte del Índice de Igualdad de Bloomberg, que ahí ustedes saben que estar en algún índice, esto quiere decir que tenemos que cumplir a cabalidad varios requisitos, tener impacto, mediciones, y somos la única embotelladora en Latinoamérica que lo tenemos y ellos nos dan esa posibilidad de hacerlo. Hago parte del Consejo de Inclusión y Diversidad e Igualdad y hago parte hace un año, pero es un consejo que está hace mucho tiempo y que tiene medidas puntuales para poder cumplir con todos los programas que nosotros tenemos. Entonces, ahí te lo divido que mi compromiso va desde mi vida personal, cómo lo vivo en mi día a día, pero también cómo lo vivo en la compañía con la que trabajo. Es una compañía que tiene la inclusión, diversidad e igualdad transversal para todas sus decisiones en esa estrategia de sostenibilidad que tenemos. Entonces, lo vivo a cabalidad, lo disfruto, pero también quiero que nuestras niñas, nuestras jóvenes, nuestras adolescentes sientan que con valentía también pueden hacerlo y pueden llegar donde quieran al final del día. Qué bueno, Johanna, qué importante el tema del role model y qué importante cuando las compañías abren a esta visibilidad y apoyan explícitamente a este colectivo que es el LGTBQ y PLAS en particular. Hacerlo efectivo hace que todo ese entorno ya empiece a ser más seguro, desde la cáscara hacia adentro. Y Lautaro, bueno, nos encantaría saber desde tu perspectiva del trabajo que hace en la fundación, que nos cuentes un poco cómo ves estos temas que estamos hablando con el resto de los colegas. Me ponen muy contento, porque la verdad que cuando creamos Trans Argentines en 2017, no teníamos referentes positivos. O sea, somos justo tres personas trans, tres jóvenes trans, sobre todo varones trans, que no tenemos mucha visibilidad, decidimos organizarnos y crear a la fundación, que es la primera fundación de niñeces y adolescencias y juventudes trans en Argentina. Y una de las políticas que tenemos internamente es que el directorio está repleto de personas trans, sobre todo juventudes, porque también cuando éramos jóvenes yo ya no lo soy. Nos costaba un poco... Yo, Lautaro, seguro que no lo es. Yo voy a ser el vibrante de acá del equipo. La juventud eterna. Pero entendí y bueno, en eso le comenté a mis compañeros que debíamos estar en este momento al frente, pero después tienen que venir ellos a poder liderarnos a nosotros. Nosotros estamos creando Jóvenes Líderes y la fundación lo que tiene es un dispositivo de acompañamiento desde lo cotidiano, ¿no? Ahí escuchaba mucho la historia de cada uno. Y por ahí en la transición de la vida, la transición sociocultural, porque si hablamos de personas trans siempre piensan en hormonas, médicos, pero lo importante es el día a día. Entonces poder tener a una persona en tu teléfono que te pregunte todos los días ¿cómo estás? Porque quizás con tu papá o tu mamá no te hablás o no le hablaste o tu amiga o amigo no es parte de la comunidad LGBT y no entiende que quizás un día te levantaste mal porque tu mamá o tu abuela no te pudo respetar tus pronombres. Entonces la fundación lo que hace es poder acompañar desde allí, también, bueno, asesorar en la parte legal, a raíz de la sanción de la identidad de género que contempla también a las personas menores de 18 años, se ha podido trabajar de muy buena manera. Y también que se puedan pensar, ¿no? Ahí escuchaba a Joana, como personas que lideran empresas, que están al frente de equipos, porque no pasaba eso. Hace 10 años acá en Argentina no nos veían. Y poder conocer arquitectos trans, poder contarle a las pibis que, sí, bueno, ¿podés decir que sos trans o que no? Porque también estamos hoy en esa discusión porque ellos te traen como temas que vos decís, ah, no sabía que, no, no, nos basamos en que soy una persona y merezco respeto. Entonces, estas discusiones que nos traen y que después cuando hablamos con diferentes empresas nos quedamos como diciendo, sí, bancamos muchísimo las diferentes iniciativas de los espacios seguros. Y estando más del otro lado, le digo que la población trans lo que quiere es siempre estar al frente. Y traen nuevas cosas para trabajar, el tema de las licencias, el tema del derecho al amor. También nunca nos hablaron que tenemos derecho al amor, a formar una familia. Y de pronto que vean que hay papás trans, que hay mamás trans. Lo que hace la fundación es poder potenciar eso. Y con respecto a las familias, que sepan que el día de mañana, bueno, cuando su hijo termine la secundaria, la universidad, pueda ir, ¿no? Y que tenga un futuro prometedor y que el Estado, la sociedad, los está acompañando. Eso es un poquito de lo que hacemos. Bueno, Lautaro, gracias por compartirlo con todos nosotros. Uno de los temas, las semanas pasadas, justo hablábamos con Alicia cuando estábamos armando este encuentro y veníamos de un mes bastante intenso que había sido el mes del orgullo. Y bueno, uno de los temas que salía muy potente, ¿no? Todavía las dificultades que hay para la generación del empleo y realmente la atracción en el empleo y en la incorporación al trabajo de la parte del colectivo trans específicamente, ¿no? Y todavía todo lo que tenemos para trabajar dentro de nuestras organizaciones, para sensibilizar más sobre ese tema. Y también creo que la mayoría de las compañías que están acá trabajamos mucho también en el tema de capacitaciones, de formaciones para generar empleo, ¿no? Y cuánto muchas veces esas capacitaciones o formaciones estarían buenas, digamos, direccionarlas a esta parte del colectivo que es el segmento trans, porque muchas veces no se las contratan, no porque haya una situación de sesgo, sino por ahí hay situaciones de cualificación. Entonces, ¿cómo ayudar al estadio anterior, no? Para poder cualificar, para mejorar la posibilidad de inserción laboral de esta parte del colectivo? No sé ahí si Alicia en particular o Lautaro quisieran complementar, agregar o disentir conmigo, que se puede, no pasa nada, pero quiero decir, abrir un poco el comentario a esta situación de la contratación, de la oportunidad laboral, ¿no? Que es tan importante para que seamos personas independientes y nos podamos desarrollar también con los mismos derechos que lo hacen todos los demás. Ya le voy a hacer a Lautaro porque seguro que tiene un montón más que decir sobre este tema, que yo, pero una cosa que decías sobre capacitación y tal, sí, fenomenal, pero todavía seguimos teniendo muchísimos problemas para conseguir contratación de personas trans por mucha formación que tengan. Leías antes mi currículum, yo tengo dos doctorados. Yo voy a decir que no tuve que lidiar con esto, no quiero decir que tuve la suerte, que no tuve que lidiar con ser una mujer trans. Cuando yo entré en Dodea, yo todavía estaba dentro del armario, eso no es que estuviera dentro del armario, es que estaba dentro del huevo. Yo no me había reconocido como mujer todavía y entonces, pues bueno, pues ahí entré. Pero tengo amigas de aquí en Madrid que son doctoras por universidades americanas de prestigio, que habiendo trabajado en compañías de muchísimo prestigio y muy grandes, en puestos de alta responsabilidad y que se han tirado año y pico, dos años, hasta que han encontrado un puesto de trabajo. Hay todavía una discriminación muy grande en las políticas de contratación de personas trans. En general entiendo que de todo el colectivo, pero en particular de las personas trans. Y en algunos casos puede ser discriminación simplemente por decir, oye, por odio. No descartemos que hay gente que efectivamente odie, por desgraciado. Pero hay muchas veces también que es por miedo. Conozco el caso de una persona que hace apenas un par de meses hizo una entrevista para un puesto que era de cara público. Y entonces terminó todo el proceso y le dijeron, mira, nos encantas, pero no te podemos poner de cara cliente. Y se quedaron tan anchos diciéndole eso. Y es un problema que tenemos ya no solamente dentro de las empresas, sino también como sociedad. Que como sociedad haya alguien que tenga miedo a poner a una persona trans delante de público, es un problema muy grande. Absolutamente. Absolutamente. Hay como mencionaste dos grandes temas, ¿no? También, digamos, la situación de la discriminación, seca, abierta y completa. Y en otros casos a veces la de sesgo, por falta de conocimiento, por lo que sea, pero que también termina siendo una barrera para que esto se desarrollara, como todos merecemos dentro de los derechos humanos, que fuese fluido y que no, digamos, importara nada, ¿no? Como antes decía Joana, para que nada nos impida a incorporarnos en la vida laboral, ya sea independiente o sea adentro de una organización. Lautaro, no sé si querés agregar algo en este capítulo. Sí, bueno, lo que sucede en España también sucede acá. Es, calculo, he viajado, estuve en Colombia y estuve en México también recién. Ah, mirá, conocí a todos los lugares. Parte de la vida. Mira, este, el año pasado tuve la oportunidad de estar en estos maravillosos países y también charlar por ahí con algunos referentes LGBT, sobre todo trans, y voy acompañando porque, en lo particular con la inclusión laboral de personas trans, me toca porque yo trabajo en una organización del Estado, muy importante, y siempre estuve en la parte de recursos humanos o en la dirección de géneros y diversidad. En este momento, hay diferentes medidas positivas, políticas, como la ley de inclusión laboral para personas travestis y trans, que en principio apunta al Estado, ¿no? Al Estado Nacional, en realidad a sus tres poderes, pero también ahí tuve la oportunidad de trabajar, y como venía a trabajar con diferentes cámaras de comercio, club de emprendedores y demás, sabemos que no todas las personas trans quieren trabajar dentro del Estado, entonces poder trabajar con la parte privada, y poder también erradicar todos estos sesgos que tiene y toda la desinformación que hay. Y algo que vos mencionabas era la oportunidad de poder elegir a dónde trabajar, porque esto no sucede. Desde 2021 tenemos una ley que lo que habla es de, bueno, existen las personas trans y las personas trans quieren trabajar, porque es un derecho además, ¿no? No es que nos están regalando algo. Y esa es la base de nuestro, digamos, de nuestro discurso, porque sí, y en la fundación tenemos dos problemas, que es trans y jóvenes, ¿no? Porque no tienen, este, bueno, acá te piden 13 años de experiencia, y la verdad que les pivites están iniciando su transición médica, con los turnos médicos, con poder hablar con la familia, y tratamos de marchar ahí con diferentes empresas que sabemos que conocen o que tienen por lo menos trabajado, como mencionaba, las licencias para poder ir a realizar el tratamiento de retroso hormonal, porque por ahí un día entero te tenés que ir a que te saquen sangre cada seis meses. Bueno, está justificado y que no tiene un diagnóstico este tipo de licencias. Ese trabajito de hormiga lo hacemos también porque escuchamos a cada persona trans que se nos acerque y nos dice, che, quizás en mi empresa, si bien trabajan, pero les faltaría esto, pueden ir, y desde la fundación nos acercamos, y como bueno, me pasa también que soy parte de Recursos Humanos, hablo un poco el mismo lenguaje, y entiendo, desde las entrevistas, ¿no? Y esto de que no hay personas trans trabajando atendiendo al público, ¿no? Vas a una panadería, a un kiosco acá en Argentina, tipo, por lo menos nos sucede que, yo nunca vi a una chica trans o a un chico trans atendiendo, por ahí sí los veo en los boliches, en las discos, y es algo que siempre me llama la atención, que digo, aún estando en 2024, sucede esto, que todavía nos cuesta poder salir a la luz del día, ¿no? Y es lo que no queremos que siga sucediendo. Sí, es verdad, hay muchísimas profesionales que les cuesta muchísimo ingresar a trabajar, o por ahí quizás ingresan a trabajar, pero les pagan mucho menos que lo que le pagarían a una persona cis. Ese también es un gran problema que se tiene que visibilizar, y que pensar, ¿por qué le pagas menos a una persona trans? O bueno, hay personas trans que han tenido situaciones con la policía, ¿no? Por la persecución que han tenido, y ahí sí lo trabajamos muchísimo con, en su momento, la sanción de la ley del cupo trans, ya que no se pidan los antecedentes penales. Porque por ahí es una causa que le armaron a la persona, pero a raíz de que lamentablemente tenía en ese momento su única manera de poder tener un poco de dinero para poder comer, era ejerciendo la prostitución. Es una realidad de muchas pibas, muchas mujeres trans adultas. Entonces, bueno, poder trabajar y contarles que esta es la realidad, y que esta realidad no es la que seguimos queriendo, sino que queremos tener una vida digna, con seguridad social, con salud, y, bueno, como las que tienen muchas personas. Pero siempre desde el lugar de decir, esto es entre todas las partes, no solamente del lado de las empresas, de un lado y nosotros. No, no, es en conjunto, en convivencia, para poder también conocer las políticas y poder de ahí crear algo mejor. Así es, Lautaro, así es. Y hablando justamente, voy a aprovechar que dejás este punto, ¿qué podemos hacer mejor? Me gustaría, Omar o Joana, que nos cuenten también, dentro de las empresas, ¿cuáles son las prácticas que ustedes creen que son hoy las mejores? ¿Cuáles creen que todavía tienen buena oportunidad? ¿O cuáles están planificando, ahora más recientemente, para poder mejorar todavía y eliminar algunas de las barreras que siguen existiendo? Algunas de las tantas, ¿no? Sí. Pues mira, Jorge, acá en Cemex, en lo que estamos trabajando, como lo mencioné anteriormente, es un tema de capacitación. Digamos que, al tener tantas unidades de negocio a lo largo del país, pues, podría ser un poquito más sencillo comenzar en los corporativos, pues la realidad es que tenemos que considerar, pues, toda la familia Cemex, ¿no? Entonces, en lo que hemos estado trabajando es en llegar en estas unidades de negocio, en la operación, en donde vamos un poquito más rezagados en tema de capacitación. Entonces, este año puntualmente, ese es el enfoque que estamos dando, llegar a todas las unidades. Y yo creo que el tema de la capacitación es algo constante. Es algo constante que no podemos dejar de lado. una realidad es que las nuevas generaciones que vienen empujando muy duro todo este tema y se facilita aún más también la conversación con ellos. Está un poquito más normalizado, nos lo está facilitando, pero, si es algo que tenemos que asegurarlo desde un inicio, desde el onboarding a la empresa para asegurar que, oye, aquí es parte, en Cemex, es parte de los valores, ya, el tema de diversidad e inclusión. Entonces, es algo que se tiene que respetar y es algo parte de la empresa, ¿no? Está en el ADN ya. Entonces, pues que se tenga desde un inicio bien claro cuál es el camino, qué es lo que estamos buscando y que también, como te digo, que la gente no tenga miedo a hablar por un tema de desconocimiento, sino, pues, continuar con este tema de las capacitaciones. Así es, así es. Muy bueno, gracias, Omar. Joana. Yo les quiero contar que desde Coca-Cola Fensa buscamos ser una compañía cada vez más sostenible y justo construir esos espacios laborales y esas oportunidades mucho más accesibles, diversas, con mucha más equidad y que haya mucha más igualdad. Y eso lo tratamos de construir en nuestro día a día y con la toma de decisiones. y nosotros tenemos una política global de inclusión y diversidad, tenemos el Consejo de Inclusión y Diversidad, pero también los comités en todas las operaciones, porque somos diferentes operaciones en toda Latinoamérica. Y ahí nosotros, aparte de las políticas que tenemos, también hacemos parte de los principios de empoderamiento de las mujeres, del Club 30, ya les había contado el tema del índex que estábamos de igualdad en Bloomberg. Vamos que tenemos una política robusta, pero esto más allá de tener esa política robusta, tenemos que lograr que cada colaborador y colaboradora lo pueda vivir en su día a día, que ellos vean que en cada toma de decisión y en cada espacio esto se esté aplicando, porque lo tenemos y tenemos estas grandes metas que nos hemos planteado, las estamos cumpliendo, pero también es importante que exista esa seguridad en nuestros colaboradores y colaboradoras que se está cumpliendo. Y ahí hay un tema que en la conversación de la pregunta anterior estaban diciendo, y bueno, y el tema de acceso laboral. Y nosotros tenemos que empezar a ponernos ciertas metas para lograrlo, claro, pero también es bueno que cada uno de esas personas que está allá afuera sienta que va a poder lograr ese empleo por su talento y que no sea porque se está cumpliendo una cuota. Y esa es la convicción que también tenemos que tener. Tenemos una meta que lograr, pero también que ese ser humano que está accediendo a ese cargo sepa y tenga la tranquilidad, pero sobre todo la seguridad que lo puede hacer porque tiene talento, porque lo hace muy bien, porque tiene las capacidades. Eso también nos ayudó un poco a cambiar para después dejar de tener esas metas que son importantes, pero hace más ser humano que sienta que tiene las capacidades y es competente para hacerlo. Y también hacerlo en el día a día y yo ahí les voy a contar un dato. Acá en Colombia el 57% de los altos cargos en Coca-Cola Fensa los ocupan mujeres, mujeres como yo y los lunes cuando yo entro al staff, yo a mi alrededor tengo más mujeres y tengo mujeres diversas como yo. Y ahí estamos alrededor y tengo personas que manejan y mujeres que manejan diferentes responsabilidades desde finanzas, recursos humanos, comercial y tenemos unas conversaciones muy nutridas y unas conversaciones diferentes y ahí está y tenemos esa tranquilidad. Pero también, como les digo, vivirlo nosotros en nuestra propia responsabilidad de cada día. El 80% del equipo que trabaja conmigo en legal y asuntos corporativos son mujeres y también hay personas diversas y eso es actuar con el ejemplo y hacer que se cumpla. Y eso es sobre las decisiones que yo puedo tomar de tener y tener ese 80% de mujeres y personas diversas en mi propio equipo. Pero también y como compañía estamos haciendo capacitaciones y programas donde nuestros colaboradores y colaboradoras puedan entender qué es la diversidad y que tengan sensibilidad sobre ese tema. porque muchos han crecido en zonas rurales o en zonas de nuestro país donde normalmente no se habla de esto y ellos hay que empezarlos a formar en que sí, en que lo puedes hablar y que tenga cierta sensibilidad y más en labores como las que nosotros hacemos y que normalmente estaban consideradas que solamente las podían hacer hombres. ¿Sí? Esa es nuestra labor porque cuando tú haces una, cuando haces producción de bebidas muchas son labores que consideraban que tendrían que ser hombres. pero ahí es cuando nosotros tenemos que cambiar. También lo pueden hacer mujeres y acá en Colombia esas labores que normalmente hacían hombres que es manejar los motocargueros o tener, o tener, manejar las carretillas que distribuyen nuestros, nuestros productos. Sí, romper estereotipos también, ¿no? Total, eran de hombres y hoy hay 700 mujeres haciendo esa labor, 701 mujeres haciendo esa labor y de máquinas que antes se pensaba que no lo podían hacer mujeres. Ahí está y es nuestra decisión también darle la oportunidad a mujeres que puedan tener y ejercer esas labores. Así que lo tenemos que cumplir desde políticas claras que se tengan desde el alto nivel, desde lo más alto, también con presupuesto, ¿no? Porque esto para las empresas es presupuesto, no es simplemente hablarlo, sino que también se le incluya presupuesto a esto hasta en nuestro día a día cuando tomo y tomo una decisión de cómo es de diverso mi equipo. Eso es lo que les quería contar en esa pregunta, sumándole lo que decían antes de también el tema de las oportunidades laborales. No, pero me encanta porque, sí, pero no, Mar, dale, vos. No, es que me da mucho gusto porque al igual que en CEMEX México ya tenemos operadoras mujeres, o sea, trabajo de la operación, maquinaria que a lo mejor pueden ser un poquito más complejas, complicadas, difícil, pues no, la realidad es que no lo es, no lo es y al final de cuentas también tenemos ya estas operadoras, las diferentes unidades de negocio, muy de lado, ¿no? Con lo que comenta Ivane, pues me da mucho gusto. Y, Omar, y seguro también se han visto con limitantes regulatorias, nosotros nos hemos visto con algunas leyes todavía que son del siglo pasado donde limitan a las mujeres para hacer ciertas labores y en eso también hace parte de nuestro diálogo y de lo que nosotros tenemos que generar y es cómo actualizamos también esas leyes que seguramente antes las escribió un hombre, ahora hemos evolucionado, ahora tenemos que darle esa otra visión y tenemos que actualizarlas y sentarnos con los reguladores y decirles, mira, mira, actualicémosla porque eso también es dar muchas más oportunidades y seguro en los países donde ustedes están también tenemos que actualizar nuestras legislaciones. tres puntos de reflexión de eso y te dejo a vos, Omar, pero que uno, qué interesante que cada uno de nosotros, como dice Simon Sinek, que cada uno tiene que llevar un propósito de vida y cómo hacemos para llevarlo a nuestro trabajo y creo que un poco escuchar, escucharnos a nosotros en esta sesión creo que inspira un poco eso, ¿no? Es decir, no solo utilizamos este lugar donde estamos para realmente como role models hacer las cosas que tenemos que hacer. Contaba Joana el tema del equipo, nosotros somos 20 personas, tenemos casi el 63% de mujeres y no solo que son mujeres sino que la mayoría son líderes dentro de mi equipo. Tenemos personas también del colectivo LGTBIQ y también tenemos personas de diferentes edades que esto también es algo que a veces no se habla, edades, religiones, yo no soy baby boomer, no sean malos, soy generación X pero después tenemos millennials y tenemos sendenials en el equipo y esta diversidad, yo la otra vez puse un artículo de McKinsey que para mí es súper revelador siempre y que es los equipos más diversos son los equipos que más creativos, más innovación, más productividad, más motivados están, más felices son y aparte son los equipos que conectan con la sociedad real si nuestras organizaciones le están vendiendo a un consumidor final o a un B2B pero que a su vez el B2B le vende a alguien final, es realmente hacer un espejo y un reflejo de lo que es la sociedad y creo que eso también un poco queda subyacente en la conversación que estamos teniendo hoy día de las cuestiones que estamos comentando y Omar te interrumpí así que habla tranquilo me gustaba, me había parecido muy inspirador eso y un poco también de lo que había hablado Lautaro por si también quieren tomar Alicia o Omar sobre este tema cuando Lautaro dice esto tiene que ser entre todos y hizo este gesto como todos no es un lado otro lado y ahí qué importante que lo mencioné al inicio de mi participación acá en el grupo es qué importante es la red de aliados o sea si lo hiciéramos solo nosotros creo que no alcanza o sea es una fuerza muy potente pero no alcanza entonces cómo están viviendo ustedes en sus organizaciones estos aliados que de alguna manera también Lautaro hablaba cuando decía no y voy a esas empresas que sé que conectan entonces bueno esos son los aliados esa es la red que se está permitiendo impulsar el cambio ¿no? Libres ¿hay quien quiera opinar? Sí mira en el tema de los aliados Jorge yo siempre agradezco y cada vez que tengo la oportunidad de hablar del tema a mí se me hace fundamental la realidad es que son los que nos apoyan a generar estos cambios ¿no? yo siempre digo si hay una conversación en donde se dice algo no correcto relacionado a la comunidad si están ahí el grupito y el aliado que toma la palabra que indica oye ¿sabes qué? por ahí no va que genera esta situación incómoda ante una conversación que debió haber sido incómoda pero a lo mejor que está normalizada el que tengan pues ahora sí que esos pantalones de frontal y decir oye eso no es correcto porque en ocasiones no lo llegamos a escuchar nosotros como parte de la comunidad a lo mejor ahí filtran pero realmente los cambios se generan en estos también espacios en donde los aliados son fundamentales y los aliados son fundamentales en sentirme yo cómodo aquí en el trabajo que me dé mi espacio mi compañero al lado que cuando haya un tema relacionado a LGBT que baje que se involucre que vaya a los paneles que vaya a las conferencias que se me hace súper valioso porque luego yo me pongo intento ver el otro lado de la moneda y digo oye si yo no fuera parte de la comunidad también estaría dedicándole tanto tiempo y aprendiendo y empujando pues a lo mejor sí a lo mejor o sea intento cambiar los temas y digo que la verdad es que es algo de aplaudirse algo de admirarse y es fundamental para generar los cambios reales contar con todos los aliados gracias y a mí me parece una cosa que yo digo siempre esto se trata de un cambio cultural un cambio cultural tenemos diferentes diversidades diferentes ejes aquí estamos hablando hoy de diversidad LGBTI pero Jorge estaba contando diversidad de género discapacidad de edad un montón de dimensiones diferentes que nos atraviesan y todos somos diversos todas somos diversas en diferentes ejes y estaremos a lo mejor dentro de un colectivo más minoritario más discriminado en alguna de esas dimensiones que a lo mejor en otras dimensiones estamos en no sé en la mayoría o en el grupo digamos que tienen un cierto privilegio y ahí efectivamente ese cambio cultural puede provenir a lo mejor de esos grupos minoritarios pero para que se expandan hacia el resto de grupos hace falta pues es esa expansión y ese punto de expansión son precisamente de todas esas personas aliadas que además o sea lo que acaban haciendo es aprendiendo también esa diversidad yo tengo un ejemplo de hace un par de años que me gusta contar porque me parece súper bonito sacamos un anuncio en televisión vendiendo hipotecas no se mencionaba la palabra LGBTI no se mencionaba no se mencionaba hipoteca tal tipo de interés para tu vida para no sé qué para no sé cuántos la imagen de fondo ¿qué sería normalmente cuando estás vendiendo una hipoteca? hombre, mujer, niñito o la parejita mejor aún ¿no? en este caso eran dos mujeres una de ellas embarazada completamente integrado dentro de la narrativa sin poner el foco en ellos simplemente como es parte de la diversidad y podría haber sido una pareja heterosexual bueno pues en este caso eran una pareja de mujeres lesbianas no solamente es un reflejo de la sociedad como decías Jorge sino que además le ayuda a sentir también incluidos a nuestros clientes y a nuestras clientas me acuerdo en una mesa redonda a la que fui que me encimé este anuncio y al final de esa charla me vino una mujer se me acercó me dijo funciona funciona nosotras hemos cogido nuestra hipoteca con BVA porque nos hemos visto reflejadas ahí no se nos olvide estamos hablando de entorno empresarial las sorpresas lo primero de todo están para ganar dinero ¿no? bueno tienen que aprovechar esta diversidad no es algo digamos no es un problema no es algo que uy tenemos que tener cuidado uy tenemos que resolver no es algo que tenemos que aprovechar tenemos que aprovechar para ofrecer mejores productos y mejores servicios a nuestras clientas y a nuestros clientes absolutamente Alicia absolutamente muy linda la anécdota que contaste aparte es muy muy inspiradora no sé si Joana o alguien me la votaron quieren decir algo más sobre este punto en particular sí y también que que no que no hablemos de esto solamente en junio y que las compañías no sientan que que solamente ponen la bandera en junio del orgullo en junio y es como un tema que hablan aquí entonces tiene que vivir las 375 días del año tiene que vivir en todas las instancias en todos los comités todas las decisiones y eso hace parte de nuestra labor y de nuestro liderazgo en las compañías que nosotros representamos o que le o que lideramos y ese liderazgo es de día a día y también es de mucha escucha y es tomarse el tiempo de escuchar a nuestras a nuestras comunidades dentro de la operación donde nosotros estamos escucharlos escuchar a los otros ver las necesidades y esto toma tiempo pero también es nuestro rol como líderes en las compañías así que es simplemente como decir no lo vean solo como un tema de moda de junio es un tema que se tiene que vivir los 365 días del año y nosotros como líderes tenemos que dar ejemplo de eso y también siempre tener esas conversaciones difíciles porque hay veces hay que tener conversaciones difíciles y tener posturas fuertes para poderlo defender y que vayamos dando paso y que el día de mañana nosotros podamos decir bueno abrimos más campo hicimos mucho más plana esta cancha donde nosotros estamos para los otros que vienen detrás y eso es muy importante eso de ahí era el mensaje con el que quería cerrar justo esta pregunta me encanta algo que por ahí me llama la atención con quienes serían digamos estas pequeñas alianzas que nosotros desde la fundación tenemos y nos llama la atención porque por ahí contactamos con una empresa o alguien hay una recomendación por una empresa es porque son o la mamá o el papá de una persona trans o de alguien LGBT y es como que dicen bueno desde mi empresa me dijeron que está la fundación y nosotros lo valoramos un montón a eso porque eso significa que la empresa está realmente involucrada en el tema y de ahí se arma la verdadera alianza ¿no? tipo de que puedan conocer de vuelta lo que hacemos quiénes somos porque nos gusta también tener este cara a cara justo en el mes de junio ahí que nombraba Joana nosotros acá en Argentina tenemos junio y noviembre Pride así que les invito a dar paso a la marcha en Argentina ese noviembre en realidad no es ahora en junio julio es en junio para marchar mucho pero les invito acá justo soy parte de la comisión organizadora de la marcha del orgullo y estamos trabajando con las empresas porque también nuestro rol quizás desde la marcha era muchísimo más político la verdad que Argentina tiene tiene ese marco y es dentro del movimiento LGBT que estamos involucrados más en lo político y no tanto en el trabajo más Pride con las empresas pero bueno estamos ahí llegando a a tener alrededor de dos millones de personas que asisten a la marcha y hay que contener todo eso y también involucrarnos con con el gestor privado así que bueno les invito es el 3 de noviembre ahí vamos ahí vamos todos como participantes de este podcast nos vamos de vacaciones de allá y ya y a celebrar y a reivindicar los derechos nuestros ahí tomaba también no sé si no me acuerdo si Alicia estaba justo en una de las academias de Ready que pasaba esto que contaba Lautaro que uno de los directivos de Rempe dice yo estoy acá por mi hijo dice es trans y contó y dijo entonces empecé a tener que entender del tema informarme capacitarme saber y ahora quiero que todo Rempe sepa que que las prácticas las mejores prácticas que tenemos que llevar adelante para todo el colectivo entonces nada estamos las personas del colectivo pero están todas nuestras familias están todas nuestras amigas al final tocamos a un montón de gente el otro día hay un estudio en Parra de Caldeísos hablaba y una de las cosas que recopilaban era cuánta gente conoce contra una persona trans el porcentaje de personas que somos trans es muy pequeñito en la población pues depende de los es difícil digamos todavía no nos hemos visibilizado suficiente como para tener estadísticas fiables pero ponte un 1 un 2 un 3 un 4% un 20% de la gente de España parece ser que ya conoce ya sea en el entorno laboral en el entorno familiar en el entorno de amigos alguna persona trans es un multiplicador de porcento si ya hablamos de todas las letras del colectivo yo creo que deben de quedar cuatro gatos ermitaños en una montaña que no conozcan a ninguna persona del colectivo de manera personal absolutamente bueno yo no les quiero tomar mucho más tiempo ya estamos casi en horario y todos ustedes tienen sus ocupaciones pero antes de cerrar si me gustaría si cada uno quiere dar una reflexión de cierre y también saber cómo se sintieron yo la verdad que estoy muy agradecido a que se hayan sumado a este podcast como compañía y a título personal como Jorge me motiva y como decía antes Joana me motiva mucho poder generar este paso poder generar este podcast para que desde mi responsabilidad también como miembro del colectivo podamos de alguna manera con estas historias con estas perspectivas con estas experiencias nada acercarnos cada vez más a que haya más empatía más respeto y más aceptación yo la palabra tolerancia mucho no me gusta tolero el dolor de muelas pero a la gente lo que no tolero es la discriminación digamos pero a nosotros digamos todos como seres humanos debemos respetarnos y aceptarnos en nuestra singularidad que es lo que nos hace únicos y nos hace también tan ricos ¿no? si fuésemos todos iguales qué aburrido que sería ¿no? así que lo normal es lo diverso realmente esa es la que la cosa que para mí siempre me marca y también hablando un poco de las marchas el otro día y de las familias una de las cosas más lindas que vi en uno de los carteles era uno que decía somos los papás las mamás las tías las hermanas de las personas LGTBIQ eso fue para mí muy emocionante en las semanas anteriores en la marcha del orgullo acá en Madrid así que nada les dejo a ustedes un poco para hacer el cierre yo les quiero agradecer de nuevo muchísimo primero por su tiempo segundo por todo lo que aportaron en esta conversación yo me quedaría horas haría un streaming todas las semanas para que sigamos hablando del tema podemos pensarlo igual pero bueno agradecerles su tiempo y me gustaría que cierren ustedes en realidad con alguna reflexión o alguna frase o palabra de cierre para que terminemos esta muy linda experiencia de este podcast de Neonis de hoy si quieren en orden miren yo los tengo en orden a Omar a Alicia a Lautaro y a Joana última así que si quieren así para hacerlo ordenado perfecto Jorge pues miren yo considero que todavía hay mucho por hacer en todos lados creo que hablando de España México Colombia Argentina a nivel global hay mucho que tenemos que hacer hasta llegar al punto en donde esto sea algo que no se tenga que hablar esté tan normalizado que se sepa que existe de todo tipo que todos somos diversos que existe de todo tipo de personas y como bien dices Jorge esto es lo que nos enriquece entonces seguir trabajando seguir haciendo ser muy visibles ser muy vocales este para poder llegar a hasta este punto clave que sería él oye no tengo que hablar no tengo que salir al clóset no tengo solamente soy Omar Silva y yo tengo mis es más no tengo que hablar de mis preferencias vamos a hablar de que me gusta correr vamos a hablar de otras cosas entonces pues bueno seguir trabajando y saber que pues no estamos solos que también tenemos toda esta red de personas de la comunidad y de aliados que siempre nos están respaldando para que sintamos este respaldo y poder seguir adelante muchas gracias Jorge por la invitación y pues aquí aquí estamos para lo que se requiere muchas gracias Omar Alicia pues yo lo primero darte las gracias Jorge darte las gracias señoris darte las gracias Omar Lautaro Joana ha sido un auténtico placer yo creo que espero haberlo podido transmitir hoy a mí siempre me gusta centrarme en el lado positivo siempre me gusta centrarme en qué es lo qué es lo bonito qué es lo qué es lo que lo que lo que realmente buenísimo sobre sobre la diversidad que es la alegría que que tenemos muchas veces no hay no hay para mí nada más más alegre que la la marcha del orgullo porque son somos miles cientos de miles millones de personas con una alegría con una sonrisa en la boca de lado a lado celebrando esa diversidad y y quería cerrar simplemente haciéndome con una frase que ha salido en el vídeo que dice la diversidad nos enriquece y eso va muy en la línea con digamos el claim que estamos utilizando este año en BVA para el orgullo somos más hermoso 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 Alicia muchas gracias la otra bueno me encanta todo no estoy con muchas cosas que quisiera decir pero lo importante es que me voy de este encuentro sabiendo que hay personas en diferentes partes del mundo que están creando nuevas realidades muy buenas realidades y tenemos esa visión esa visión del amor porque como dice Simón que lo nombraste lo importante es hacer sentir bien a las personas porque con eso se va la persona ¿no? a BVU le compraron porque hiciste sentir que realmente ves esa pareja se siente parte de eso y en este momento que después de una pandemia nos olvidamos quizás del otro en este momento no tenemos que ver y encontrarnos y bueno tener estos puntos en común con toda esta diversidad así que yo celebro este espacio les agradezco Jorge un gustazo conocerte y a cada uno de ustedes y también nada que sigamos en contacto y poder seguir creando esta red de amor gracias Lautaro en noviembre yo sí voy en serio a Buenos Aires así que tenemos camión así que nos vemos nos tomamos un café o comemos tenemos camión y todo así que vengan está bien Joana yo quiero cerrar esta intervención en este podcast que me ha parecido maravilloso diciéndoles que me siento feliz y orgullosa de estar teniendo esta conversación con ustedes me siento feliz y orgullosa de poder liderar y poder representar a una compañía donde se vive día a día la cero tolerancia a la discriminación y me siento feliz y orgullosa de seguir construyendo este camino para todos y todas las que vienen detrás de nosotros y también quiero decirles que el corazón de una compañía y de esta compañía de Coca-Cola Fensa es su talento y de todas las compañías que ustedes representan al final al final es su talento por eso hay que cuidarlo hay que protegerlo hay que cada vez tener muchas decisiones y muchas políticas más diversas y que haya mucha más inclusión y que haya también mucha más equidad y además hay al final un tema el talento no tiene que ver con tu color ni con tu género ni con tu identidad al final el talento lo construyes tú y cada uno de ustedes que nos está viendo allá así que también siéntanse muy felices y orgullosos de lo que han hecho de lo que han construido y de todo lo lejos que van a poder llegar así que muchas gracias por este espacio y a cada uno de ustedes y también espero estar allá en Argentina así que espero la invitación y ahí estaré trabajando bueno yo le quiero decir que aparte de orgulloso bueno el claim nuestro este año es unidos por el orgullo así que justamente somos acá cinco personas unidas por el orgullo compartiendo este espacio yo aparte de estar orgulloso estoy súper emocionado a mí nada cuando compartimos eventos de red y cuando me encuentro con amigos de aliados de la comunidad etcétera y podemos hablar de estos temas realmente me genera mucha emoción que creo que es esa la palabra me queda una sonrisa dentro de esa emoción también como decía Alicia por lo positivo porque también hay que estar mostrando todo esto que es lindo y todo esto que se va construyendo y el amor que mencionó Lautaro bueno son todas como ideas y sentimientos muy lindos para cerrar en boca de ustedes este Neonis Podcast así que yo de nuevo les voy a agradecer muchísimo su tiempo les agradezco muchísimo todo lo que nos aportaron en esta casi hora de sesión de podcast y bueno del resto de la audiencia me despido muchas gracias a todos los esperamos para la próxima edición de Neonis Podcast saludos a todos allá México bueno acá Madrid que la tengo cerca y Alicia en Buenos Aires a Lautaro y en Bogotá a Joana otro país que también me encanta saludos y gracias 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 por ver el video.